del tema del gobernador de Zacatecas, pues yo solamente comentarles que nosotros competimos a nivel internacional, con los estándares internacionales, y que aquí en la región tenemos que ayudarnos entre todos, tenemos que ayudarnos entre todos, no he hecho algún pronunciamiento porque todavía siguen las investigaciones, que ustedes las sabrán las investigaciones, y que ya vamos muy adelantados, aquí quien la hace la paga, como le dijimos. Nosotros aquí sí tenemos gente que se detuvo, que ya están en fiscalía, que ya hicieron sus declaraciones, obviamente, y pues tenemos la tecnología suficiente para saber quién es el autor intelectual inmaterial. Y claro que quien hizo ese lamentable hecho, la va a tener que pagar, y sea gente de Zacatecas o de donde sea, porque los responsables vinieron aquí, a Aguascalientes, porque no hay una buena impartición de justicia, y tuvieron que venir a Aguascalientes a ponerse de acuerdo, llevaban ya tres sesiones, y pues obviamente cuando no hay un estado de derecho, suceden este tipo de cosas. En Aguascalientes quiero decirles, primero, que al delincuente nosotros no lo abrazamos, segundo, que quien la hace la paga, y sea gente de Zacatecas o de donde sea. Es más, cuando hay una persona que delinque y viene de otros estados, es una justificación para darle prisión preventiva, justificada, para que se quede en el estado donde delinquió. Y por eso tenemos detenidos, y por eso ya estamos en el proceso de investigación, porque queremos decirles, y se van a llevar una gran sorpresa también, se van a llevar una gran sorpresa, porque aquí el tema es que piensan que pueden venir a delinquir, y se pueden ir, no, en Aguascalientes no. En Aguascalientes se vive en paz, se vive tranquilo, hay inversión, hay empleo, vamos a seguir trabajando, generando programas, y claro que vamos a trabajar por la paz y la tranquilidad, y decirles que aquí nosotros vamos a tener resultados con cualquier tipo de delito. Aquí en Aguascalientes competimos con los estándares internacionales. En el tema del C5, que tenemos la mejor tecnología, y somos el primer lugar en todo el país en el C5, nosotros tenemos la tecnología a nivel mundial, por eso tenemos ese C5 con un premio. Tenemos el 911, que desde que yo llegué hemos ido teniendo más tecnología, comprando más cosas, teniendo más personal, tenemos paramédicos, bomberos, psicólogos, todas las personas entregamos 16 ambulancias el año pasado, tenemos ahora la entrega de 300 unidades para que lleguen más rápido y que nuestro tiempo de reacción sea el mínimo, que cuando hablen al 911 ni siquiera tengan que palpitar, sino que automáticamente entra el 911, porque una emergencia y una persona no puede estar en la calle sintiéndose insegura. Y eso es lo que hemos logrado y es lo que hemos hecho, y que vamos a seguir mejorándolo. Entonces, el 911 también tiene el primer lugar de todo el país por el número de ambulancias que tenemos, por el número de patrullas que tenemos, por el personal que tenemos, porque podemos tener la mejor tecnología, pero no capacitada. Y tenemos a la policía bien capacitada, de hecho, en los próximos días otra vez se hace un evento internacional con FBI aquí en Aguascalientes, donde estamos capacitando con los mejores estándares internacionales a la policía estatal. Somos el primer lugar en policía cibernética. O sea, estamos en la tecnología, en la era digital, también tenemos el primer lugar en policía cibernética. vamos a hacer un ejemplo que nos ayuden a hacer que nos ayuden a hacer un ejemplo de la policía. Gracias.